bueno aquí estamos en la peluquería de la mujer más bonita de aquí de portugués es linda esa señora y solterita y no tiene compromiso tiene plata tiene carros tiene 10 peluquería como ésta ahí está uno de los empleados de ella bueno aquí estamos estamos en guapísimo si no tuviera yo compromiso tuviera yo de rodillas delante de ella pero como tengo compromiso tengo que mirar los toros de lejos nomás como se llama usted señora pero si está morir es altota mira que altota si se puede poner de pie un ratito ahí no está ahí no está nada más mire una vueltita es altota mire todo eso puede ser mío si me pongo pila pero como se ha pensado no me pueda volar bueno aquí me voy a cortar la barba y la barba aquí en esta señora que me decía también igual también soltera no eres un sol que tenemos aquí tengo compromiso soy casada pero no está para dicen aquí no necesito el capa de casado ya ya no vamos a ver nada va a grabar no más pero si puedo hablar o no 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 y 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 no puedo hablar dice la señora y 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